¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers Aquí con un nuevo capítulo de Uncharted, el reino de los ladrones Uy 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 uy, como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays Si son bienvenidos, si son nuevos en el canal, bienvenidos, los invito a suscribirse Dejar sus comentarios y compartir el video Seguimos aquí escapando de esta parte Recuerden que hirieron a Jeff Chloe está molesta Salimos con este Fuera tú también Uy Perfecto Uy, ahí hay tres para ver Ok, muchachas, ayúdenme Vamos, chicas Ajá, agradecido como siempre con el apoyo que le están brindando a estas series Vamos, vamos, aguanta, aguanta Uy, no, por aquí no Vamos, por aquí Ajá, testigo, Elena Cúrate Abra la puerta Balas, importante Cuidado, Elena No, ahí ya ruido una Ya está listo Estoy bien Uy No, están de ahí Por acá Ven, por aquí Ajá, y ahora Por esta parte Ok, cayó uno Listo Sigamos, Elena No puede ser en serio Ajá Por cierto, en este capítulo tampoco hay tesoros Solo tenemos que escapar Vemos la cinemática ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo Él no No, ahora no No tenemos elección No No puedo Nietzsche Bien ¿Lo intentaste? Pero se acabó Él no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto y así terminaremos nosotros y no nos vamos Pues vete Sí Nadie va a detenerte Chloe Intentaba mantenerte con vida, idiota Chloe ¿Qué pasa aquí? Lo siento Suelten las armas Sueltenlas ya Sácala de aquí Está herida Llévala al tren Increíble No puedes con tu genio, ¿verdad? Supongo que estamos a mano No del todo Así que Este hombrecito Es Drake ¿Cargaste con ese tipo desde el templo? Qué pena No Ahora Dime ¿Qué encontraron en el templo? La respuesta Que estás buscando ¿Sí? Sé dónde está la piedra Pero no podrás encontrarla Sin mí Así que Deja que se marche Y te llevaré directo a ella Mi sombra Usted es la periodista Que me ha estado siguiendo al rastro Será mejor que arrece De que él no bromea Regístralo Vamos Esto es genial, amigo Ten Parece que ya no tiene nada Con lo que negociar, señor Drake Regresen a la base Prepárense para salir Tú Ven conmigo Tú Ocúpate de ellos No hay problema ¿Cómo puedes trabajar Para ese monstruo? Es mejor que ser su enemigo, linda Eso es todo, ¿eh? ¿Sólo vas a asesinar Mosa sangre fría? Eso parece, ¿cierto? Arriba Dije que te levantes ¡Corre! ¡Deténlos! Bien, después de esta larga parte Ahora sí nos toca Otra vez tomar el control Y ahora es correr Vámonos por este lado Aguanta, Elena Aguanta, aguanta, aguanta Uy Y Elena Párate, párate Yo no me puedo quedar Porque si me quedo Me matan Miren como estoy gris ya Vamos, Elena Vamos Ajá, ahí está Sigamos por acá Vamos a saltar acá Esta parte Y otra Ok Sube Vamos, vamos, vamos Vamos Muy bien Ahí nos quedamos Como todo un héroe Por aquí Agáchate ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Tú? Voy a sobrevivir Muy bien Dios Creo que los perdimos Nunca debí meterte en este lío No lo hiciste Me metí yo sola No Es decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Bien y... ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir tras ella Por supuesto, típico Ve tras ella Flynn dijo algo acerca de un tren La habrán llevado a este patio ferroviario Aquí Habría que ir por ahí Pasando esa torre de agua Nate nos apuntó con un arma No sé También estaba por apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado Apuesto que sí Flynn sabía que estaba conmigo Si la Sarvich descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará con ella Sí He visto sus trabajos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones, ¿ah? Podría decirse Espero que sepas lo que haces No tengo la menor idea Ah, es bueno saber que algunas cosas nunca cambian Bien, vamos ¿Qué? Oh, no, no, no Tú no vienes conmigo Nate No hables ¿Sí? Hay que tomar un tren Bueno y se complica esta historia Tenemos que ir a rescatar a Chloe Y nos acompaña a Elena Pero eso lo vamos a ver en el capítulo número 12 Un tren por tomar Yo me voy a despedir Recuerden ese pulgar arriba Si les gustó Dejen sus comentarios Y compartan el video Para que siga creciendo la comunidad Yo me despido Gracias Y adiós